No, 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 le dije, ya que vino ella, mejor que la Angie, la ayuda a ella, porque esa va a ser un destrozo en la cocina, le dije que no se imagina, entonces mejor que la Angie, la ayuda a ella. Ay, yo llegué y yo vi el hígado que lo estaba preparando, y me dijo la sarca, me dijo, mira, me dijo, lo están haciendo a la Angie, me dijo, entonces yo me acerqué y le dije, ah, sí, me dijo, sí, me dijo la Angie, es que mi tío me dijo, me dijo que lo hiciera la suscriptora, porque la cuestión es que no quedara, no quedara feo, va, sino que, o sea, que quedara bien la comida, va, entonces me dijo la suscriptora, sí, me dijo, ya el patrón, me dijo, ya me dio la orden, me dijo, a ver, pero no, es que va, creer que no es inútil, pero es que, ajá, es que vaya, por ejemplo, ahorita ella anda como tranquila, porque sabe que como que quizá la suscriptora me lo va a hacer, yo quiero decir que la Angie aquí podía, ajá, aquí podría andar ayudando a adornar, porque ahí vi que estaba la mamá de Chistín, vi que estaba la suscriptora y no sé quién, otra mujer vieja de la que saben cocinar, entonces la Angie ya está haciéndose la magia, la sarca haciéndose la magia, la Angie está haciendo la magia, la Alejandra se anda haciendo la magia, la mona ahorita ya no tiene nada que hacer, Henry no tiene nada que hacer ya, vaya, aquí anduvieramos ordenado adornando todos juntos, ve, ahí hay mucho trabajo, a ver, pues todos los que están cocinando, ajá, y los mismos que usted dijo, ahí están, ay, sí, yo sé, yo los conozco, ay, dios, julio, julio también, no, porque julio, no, como era de la mesa, ahorita lo vamos a hacer, ahí está la Angie, y dice que tiene calentura, dolor de cabeza, y ganas de vomitar, y anda, anda un limón, serán los síntomas ya, yo no sé, yo le dije que, nanny, usted cuando ya empezó así, ¿cómo sentía? pues, no, nunca le dieron asiento más, le quedan preñadas, ay, es cierto, sí, pero ahora es que está pasando, mira que aquí hay un montón de olores de todos lados, sí, huele, buena, 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 ya llegamos, buena, chicle, le pegó la cobija a chicle, la forestelita, andaba para arriba y para abajo, allá solita, pero para arriba, la forestelita, preocupada, desde la mañana, no se ha movido de aquí la estelita de la cocina, no, sin nada, es mentira, no se ha movido, un líder para cocinar, la pobre está perdida, preguntando, mira que estamos en el parque, miren como hago esto, le decía yo, hablarle a la deici, le decía, porque me jugaron la gallina, ¿de qué? lo que no quería, se va a tocar, no, no sé cómo la toma, ¿cuántas grises? dos, nada, ¿por qué no me mataste a la nutrición? ahí, ahí está la dañita, es cierto, más fresca, qué bueno se ve eso, yo creo que es pollito, porque se ve bien bueno, ¿qué va a hacer con eso? del culo, se está perdiendo todo, ya no iban a comprar cebolla, sino que está bien picadita, por todo, y está rico, que desperdicio, el culo, ¿cuál es el culo? el capate, el culo, ¿y esto te lo producen o? sí, todo, 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 mira Dani, si ahora vamos al supermercado, ya no hay necesidad de comprar, ya huevos ya no, carne no, gallinas no, nada, 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 es cierto, se ahorra todo eso, pero aparte de eso, el gran gasto, el mantenimiento, y todas las cosas, ¿qué es lo que falta? una tomatera, y una chilera, ¿qué es eso? y en qué caso las cuidan pues, y tomatera la tenían ahí, pero las cuidaban, ajá, para hacerlo muy fácil, porque esa señora, ha cultivado tomate en aquel tiempo, pero el problema es, de que uno, Gladys, trae las cosas para acá, y aquí no le gusta hacer, por ejemplo, antes se sacaba, cuando estaba, lo que se estaba saliendo, un montón de tomate, hasta se choqueaba, el montón de tomate, chiquito ahí, pero antes vendía, cajillales de tomate, él cultivaba, y los tomates, y ya para la tomate, ah, vale, ya lo voy a echar ahí, yo le digo a la Gladys, ¿de qué sirve, traerle un montón de cosas, y al final aquí se desperdician, no las hacen? ya no te diste cuenta, lo que pasó con los adornos navideños, y todos los navideños, fuimos a encontrar, como 10 cajas allá, y supuestamente, no había nada, para decorar navideños, y fuimos a encontrar, como 10 cajas, y un montón de adornos, menos mal que no gasté mucho, pero decían, que no había, y que él te da el control de eso, Giro, porque Giro, es el que ha estado esta vez aquí, es el que tendría que haber dicho, que está en esto, ¿cómo se puede hacer, conseguir una carnita? no, hijo, miren, haciendo de esto, y comprando, hijo, comprando, y a ver si tenemos que hay allá, ajá, hasta tiene el nombre, luces, buena, en paréntesis, buena, sí, es que así, ¿qué es que hay más especial a la viana, metía a la norma, ¿de Dios? imagínate, nadie me conoce nombre de Dios, no sé qué hable, no sé qué hable, nadie vino a, que rápido, chismosean, y chismosean mal, no, ni siquiera la diana a mencionar, a la norma, sí, porque dijo, si, si, ajá, si, lo dijo, que la norma, ajá, es que, lo malo que vienen a chismosear, y chismosean mal, los chismosean bien, ajá, ojalos malos, cabal, hay falta de la mona, porque vos la machabrosa, sí, no, va a quebir, en vez de quebrarlo, a él, ya si la va a quebrar, me quería, me estresaba, me siento, y mire, ahorita con lo de la mañana, mire el montón de casas, que tienen allá, esa las tiene ahí, milo desde que, desde noviembre, ajá, estamos hablando de que esas casas, están ahí un mes, supuestamente donde lucen, sí, mire cama, y, y, las acechulas, ajá, oiga también, que no había para poner en la casa, saque el aire, y tiene que sacarlo, sí, y saque el aire, cama, es que cuando uno lo hace así, tiene que sacarlo el aire, para que el cuerpo se le abroja, aguadarte, aguadarte, vaya, ajá, sí, aguado, bueno, las manos, ya aguado, ¿cómo va a embararse, mami? ahorita no sé quién es el embarazado, si la Jenny o él, o él, pero ponelo, ajá, sí, mi primito, la sarca, la sarca, calla, calla, saca el aire, ahorita, saca el aire, sacalo, ay, qué rico sonó, ay, para que sí, ay, ve, ve, y qué, 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 ando en busca de la sarca, ¿qué estás haciendo? la birria, pero ahorita está tapada, no la puedo escapar, ¿ah? porque la hice en la misma boya, ahora está, en la misma boya, con presión, hacia la cereza, uy, no sé, y eso, si está ahorita, ¿qué le vamos a hacer? ay, no pongo la caliente, ves que te digo, a pérdida de tiempo, en la mañana no era para hacer eso, la, si, yo solo voy a hacer, ahí te, ¿qué estaba haciendo? el pollo, porque me voy a hacer, ah, ok, eso sí, porque lo voy a preparar, y lo voy a guardar, y ya manzado, ya no traigo, ajá, ajá, pero eso sí, lo tenía que descancelar, porque la Angie, ya tiene ya el hígado, es cierto, es que la Angie, ya anda caminando, mire, ahorita ya fui a comprar, ajá, lo que tenía yo, de pendiente, el regalo, que no me quedó ahorita, 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 no, ahorita me estoy, no, de qué, comprando para regalos, cuando fuimos un día completo allá, y ni me alcanzó, es que lo que pasa, que dice que hizo la cuenta, y no ajustó, para los, lo del precio, ahora estaba viendo la, y según yo, ya había completado, el dinero que tenía que ser, pero volviendo, que me salió 40, y me faltaban, 10, los demás, la chistina, la chistina, no la vio, cama, la chistina, mire, perreando, en este estilo, así de, es que la abuela, la abuela salió, no hay nada, de admirarse, que esté perreando, bueno, es que es la abuela, obvio, la abuela, de bailarina, yo no la conozco, mire, dale, bailar, ya le dio pena, ya le dio pena, ya le dio pena, porque vio que ya venimos, a nosotros, el punto de qué destino, mire la Andy, cama, acá Andy, así no, una pregunta, pero díganos la verdad, por favor, esta bicha que está huevoneando aquí, no, la ha puesto trabajo, allá, allá ella le quiso el pellejo al hígado, sí, pero temprano, sí, allá, ha picado todo, el tomate, sensible, el andeoporio, yo creo lo que hizo, el ojo de los bistecs, eso es lo que estaba haciendo, no le creo, viniendo a la parte de que la Andy, pero mire, ahí está, esta sirenita, ella la vio cuando estaba ahí, está, ha estado trabajando, Andy, porque a mí me han dicho, que esta bicha, ahorita, porque yo ya le he visto, y ahorita aquí la veía, que anda mal, que le ve la cabeza, que anda calentura, no puede hacer camarones a la diabla, no, o carne de fila chata, ya no creemos, hoy, pero creemos, ya terminó la Angie de cocinar, no está cocinando la Angie, la Angie la carita, se me hace que la Angie, al final le va a saludar, con su héroe ajeno, porque a ella le está tocando, no, es que lo está haciendo ella, yo le dije, no más que la Angie la ayudara, pero que aprendiera también, ajá, así en otra vez, vamos a hacer una cosa bien hecha, no, así como, así, porque en otra vez, van a poner a hacer, si la Angie lo hubiera hecho, le hubiera quedado como el día de los inútil, es puro puré, porque el hígado es bien así, te deshace, no, no, ya hay una vez, pues 20 años, yo, que es, perigüey, que es, dele por favor, acércate, hígado, mmm, mi hija fue, mire, qué es, qué es, perdí, 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 pero mira, este no te cayó, no, esto fue una, estaba topando en la brasa, tome, voy a probar, el mío, pruebe, el mío, vamos a tomar la sarca, ay mío, pruebe, como que ella lo ha preparado, qué rico también, sabe de cuál picantillo le eché, porque como no hay jarapeño, del chile que hay que preparar para los inútil, la cantilla, de esa salsita, está bueno, hígado, hígado, está bien, mmm, se nota que no estás haciendo bojan, porque sí, está bueno, fíjate, sí, para hacer picadito y hacer tacos, preguntándole si está, mmm, está rico el hígado, a mí no me gusta el hígado, bien gustosito, déjenme un pedazo para la sarca, por favor, vamos a zamparme, ¿por qué no le gusta el hígado? que no le gusta el hígado, que no le gusta el hígado, ¿ahí vago o qué? el hígado, vamos a meterle, ¿qué no le gusta el hígado? si quieren probarse el hígado, ¿por qué no le gusta el hígado? ¿está ahí el hígado? no, aquí ya salió corriendo para allá, pues, y andas, guarda, ¿dónde está el hígado? vamos a buscarlo, ajá, ahí está el hígado, y ya 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 está el hígado, rico está el hígado, el hígado, no sabe a peligüey, sabe a carne de res, es que sí, obviamente, estamos hablando de donpai, es que yo lo había probado, es que chusquilla tenía, no sabe a peligüey, no sabe a peligüey, Jansi, sabe a carne de res rica,